¿Quién fue? ¡Conteste, cariño! ¿La doña Inés? ¿Qué ch... ¿Qué estás diciendo, Regina? ¡Deje de hacer ese fe! ¡Baja esa madre! ¡Que te calles! Yo sé que ustedes la mataron. ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Chema? Ni siquiera tuvieron la decencia de hacerlo bien, cabrón. Regina, se te va a salir un tiro. Baja esa madre, nosotros venimos de Sinaloa. Escucha a tu marido. Torito, bájala, chica, pistola, hombre. No le apuntes a una dama. Para que te lo sepas, se acaban de quebrar al jefe del Chema. Venimos del entierro. Baja esa madre, no seas imprudente. Saúl, me dijo que fueron ustedes. ¿Eh? ¿Y qué más te van a decir? No seas güey. Seguramente es para incriminarnos. Esto lo está planeando el Menard Faiba para vengarse de mí. Ricardo Almenar Faiba ordenó la muerte de mi jefe y se lo echaron como un perro. Y de ahí venimos, de enterrarlo y de ponerle seguridad a mi jefa. ¿Qué el Saúl nos vio? ¿Eh? ¿Le consta? Esa es la versión que Almenar Faiba le dio. Reginita, bájala, chica, pistola. No. ¿Por qué íbamos a querer nosotros quebrarnos a doña Inés? ¿Eh? ¿Le vas a querer a Ricardo Almenar Paiba? ¿O le vas a querer a tu marido? Porque aquí nomás hay de dos sopas. ¿Le crees ese p... ¿O nos crees a nosotros? ¿Quieres agua? No. ¿Seguro? ¿El sedante te hizo bien? ¿Pudiste descansar? Me siento de la chica. Pues qué bueno, porque fíjate que de eso no vamos a hablar. ¿Cuántas veces te dije que ya no te metieras con la Inés? No, no me metí con ella. Él me buscó porque quería hablar conmigo. Quería liberar sus culpas. Quería que Tobías no... no se enterara de nada. ¿Eso fue antes o después de que te la co... Que no me la co... ¿Qué no estás oyendo, Blanca? Por eso me buscó y ya. Mira, yo prefiero creerte lo que me estás diciendo porque para mí es increíble. Mi mejor amiga está muerta. Ay, pero ¿eso qué importa? Trágate la pastilla. Ya te toca. Y el agua. Que te la tragues. Tengo secuestrado al... periodista Francisco Moreno. Tú dime qué hacemos. No sé, Blanca. No me estás ch... ahorita. Pues no, no, contesta. Se me hace rarísimo porque Francisco siempre me contesta a mí. ¿Tienen algo más que lo meramente profesional? Se fue siguiendo una pista de una investigación. Y no, Ponce, lo meramente profesional. Pues me parece perfecto porque así dejo de cargar culpas. Más de las que ya tengo. ¿Lo dice por lo de Martita? Ustedes dos tenían algo, ¿verdad? Digo, es que se me hace rarísimo que no tengas familia. No eres mal tipo. Mira, yo estaba pensando lo mismo, por eso pregunté. No me digas. No, Ponce. Hace mucho que me quedé sin sentimientos. Ay, por Dios. Como si eso fuera posible. Lo es. Y mejor no intentes seducirme para demostrarme lo contrario. Prefiero que nos quedemos así, entre papeles y trabajo, antes de que alguien pueda salir muy lastimado, ¿no? ¿Para qué hacemos un velorio? Ella lo hubiera querido así. ¿Le avisaste a Amanda? No, no le avisé ni le voy a avisar. No creo que le importe nada de lo que me pase a mí. Ya lo pensé bien, que se vaya a la mierda. Dime algo, hijo. Pero quiero que me contestes con la verdad. Cuando me preguntaste si tu madre me había puesto los cuernos alguna vez, ¿es por qué? ¿Tú sabes algo? No, no, yo no sé nada. ¿Por qué? ¿Estás pensando que ir, Ricardo? No, no. No lo quiero ni pensar porque sería capaz de matarlo. Buenas, buenas. Dos tequilitas y dos chéves. Están bien muertas, ¿eh? Si fueran todas las pulis en Tamaulipas, carnal. Aguas, cabrón. Lo de siempre. ¿Y cómo están los viajeros? Pues sedientos, sedientos, pero muy a gusto de estar aquí, ¿o no, carnal? Bueno. Se dice que son muy hospitalarios. ¿Tú qué dices, morra? Oficial Vidal. Mancha. Les informo que últimadamente no lo somos tanto. Ni menos con la gente que viene así armada como ustedes y que trae tantos guarros como los que tienen ustedes allá afuera. Pues es que la situación está muy difícil y pues es gente para nuestra propia seguridad. Ah, no. Pues sepan que la gente de aquí también está armada, también se protege. Digo, para que lo tomen en cuenta por si se les complican las cosas. Venga, carnal. Yo creo que mejor hay que pelearnos de aquí, ¿no? Pues sí, pero... hay que ver cómo le cuadra la noticia a Ricardo. No, no, lávate las manos, pero no quiero comer así. ¿Quieres que te traiga a la gorda, a la enfermera gorda que no te gusta? No, no quiero. Ándale, que tienes que comer. Mira a Ricardo Almenar. Una cosa es que no te hayan matado y otra cosa es que no estás delicado, me dijo. No, no. Bueno, mejor la gelatina, ya. ¿Usted la pediste de limón? Pues pues dame de la de limón. ¿Te la vas a comer? A ver, escúchame. Esto es serio, cabrón. Se van a enterar de dónde estoy y me van a venir a... ¿Te entiendes? Me van a venir a rematar si se enteran dónde estoy. No, mi rey. Usted no lo va a matar nadie. Pásame el celular. Pásame el celular. Es importante. Ay, ni un beso, nada, ni aunque estás enfermo. Hola. Primo, habla Damián. Oye, como que mejor me regreso para la casa con mi carnal, ¿no? Este p... lugar está de hue... Las cosas están calientes. ¿Me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Entonces, vénganse pa'cá. Necesito que me hagan un favor aquí. Pues entonces sé claro, primo. ¿Qué? ¿A poco te da miedo de que Clark tome venganza por haberte metido con su esposa? Tú también, cabrón. Tú también me estás ch... Ya, vénganse pa'cá. Cuando te vienen al hospital puedes estar tranquilo. No puedo creer que esto esté pasando. Quiero que sea una pesadilla. Y que venga mi mamá y me diga que fue un mal sueño. Lo que no puedo creer es que haya andado de put... precisamente con él. ¿Eso es lo que te importa? Pues si lo hizo, qué bueno. ¿Qué? Es que nada más tú puedes andar con tus ganas. Blanca anduvo con Centeno y si mi mamá se puso con Ricardo. Cállate, p... Ni siquiera lo digas. No quiero que vuelvas a repetir eso, ¿me entendiste? Tenemos muchos problemas reales como para preocuparnos por unos de mentiras. Tenemos que ocuparnos de qué vamos a hacer con el Ponce y la Clara Marino Teiza, ¿entendiste? No veo que haya mucho que hacer. Ya deja eso. ¿Qué tienes hasta la madre con esto? No, solamente dígale que lo está buscando Fabricio Ponce. Me urge hablar con él. No tuviste suerte, ¿verdad? No. No sé tú. Pero con esto es cabrón. Piensa mal y acertarás. De todas formas, ya dejé de hecho una comandancia que busquen a Francisco Moreno. ¿Qué temes? ¿Alguna represalia por los reportajes que he estado publicando? Voy a encontrarlo como a Martita. ¿Lo encontraste tú? Bueno, al menos tuvo esa suerte. La habrás tratado con respeto, ¿no? Se ve que eres un buen hombre, Ponce. Si yo buscara a alguien... Digo, si me interesara una relación con alguien un día, sería con alguien como tú. Se ve que no eres un corrupto, por eso. ¿O sea que eso me da cierta esperanza? No. Fue un arranque de sinceridad. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, nos da por ponernos sensibles, ¿no? Pensamos que la vida es corta y que hay que vivir, hay que probar lo que uno no ha hecho. No sé, vivir. De mí no te vas a burlar, Chema. Te estoy hablando en serio. Eres un maldito. Eso es lo que eres. Está bueno, pues. Si tanto me odias, termina de coserme a balazos. Yo vengo a enterrar a mi jefe y no voy a dejar de echarme un trago nada más porque el Saúl vino a envenenarte la cabeza. Carnal, ocúpese de su vieja. Ya, Regina. Baja esa madre. Entiende, nosotros no tuvimos nada que ver. Es más, ni siquiera sabemos qué ch... pasó. Baja esa madre ya. No. Déjala, güey. Fue doña Inés la que se le puso al brinco a Ricardo Almenar Paiva cuando se la quiso ch... Fue don Tobías Clark el que se le puso al perro a su socio por defenderla a ella. Nunca fuimos nosotros. Vieja malagradecida. Borracha. Eso es lo que eres. Y en tu mundo de borrachera nosotros somos los asesinos, ¿no? Entonces estás admitiendo que ustedes la mataron, ¿eh? ¡Dímelo, Chema! ¡Mira, p***! Ya, 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 Chema, ya. Yo me encargo. Si no nos crees tú, ¿quién va a creerlo? Nosotros venimos de Sinaloa y se acabó. Tú sabías cómo quería mi tía Inés. Tú sabías que era como mi madre. Tú sabías cuánto la quería. Y voy a ir a verla, quieras o no quieras. No vas a ir a ningún lado. ¡Pégame, mis hijos, ahora! ¡Pegas con los escuincles! ¡Pegas con los escuincles, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, suéltame! ¡No mames, ya! ¡Ya, mi hija, ya! ¡Ya, ya! ¡Mentira! ¡Ya! Yo sé que estás muy dolida, ya. Mentira. Nosotros no tuvimos nada que ver, tienes que entenderlo, ¿eh? El Saúl también está dolido. Vamos a la retomar y te vas a... No me vale madre. ¡No me vale madre! ¿Tú crees que a mí no me duele? ¡Vámonos a la retomar, ya! ¡Los duele a todos! ¡Ya! ¡Ya! Muchas gracias, muchas gracias, Sanabria, por ese apunte, hermano. Hágale, mijo. Estamos así, entonces. Hágale, pues. Chao. ¡Eh! ¿Oíste, Vélez? Esta gente en Centroamérica sí que les gustan las novelas mexicanas, ¿no? ¿Qué pasó, patrón? Ya acaban de hacer un atentado el hijo de p... Cucho Ricardo. Y si el divino niño y la virgencita del Carmel nos ayudan, no vamos a tener que volverle a ver la gente a ese man en la vida. Como dicen por ahí, bien merecido lo tienen, ¿no? Pero si es verdad. ¿Sabes que lo que más me gusta de toda esta vuelta? Que las cosas se están reacomodando. ¿Vos sabes que yo soy bien agüerista, no? Y si en México truena, pues que por acá tampoco es campesío, no. ¿Qué está pensando, patrón? Ah, eso de pelusa me dejó bien pensada, tío, viejo. Se portó como tú, un varón, ¿sí o no? Si no fuera por esa pinta, no estaríamos aquí echando el cuento. Ojalá, pues, se quiebre también al salchichón de tienda, este, del cadena, ¿sí o no? Y salimos con los dos cuchos de una vez. Toma un poquito, ¿eh? Vamos a quitar, tío. ¿Estás muy incómodo, mijito? ¿Sabes qué decía mi abuelo? Que a las hormigas les encantaba comer pelo porque tiene azúcar. Y me imagino que esas hormiguitas ya están en tus partes predilectas, ¿no? ¿Sí la sentís? Respetame, cadena. Respetame y meteme un tiro de una vez, malparido. Es que no tenés los hue... No, 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 hoy no te vas a morir. Hoy no te morís. La gente que le duele a uno hay que verla sufrir. Verás como mi hermano. Mi hermano, hijoepo. ¿Pandeón o no? Señor. Dale agua. Harta agua que mañana lo quiero, viejo, pero vivo. No quiere. Métensela por los ojos, por las orejas, por donde sea. ¡Collón! ¡Cobarde de mí! No, lárgate de aquí, gran hijo de puta. Te iba a coger un dedo y te lo arranco de un mordisco, maldito. Solo cumple órdenes... ¡Abrite! ¿Qué órdenes de qué, go... Ustedes no. Bueno, pues espero que ya no haya más broncas. Le tuvimos que echar la mano al tostado, porque... Pues el riesgo era que Ricardo se quedara con toda la merca. Ya va, ya va, que no estoy entendiendo, Chema. ¿Qué c***o hacía Ricardo Almenar en Colombia con la mercancía de tostado? No entiendo nada. Lo mismo digo yo. ¿No? ¿No es que tú tenías todo controlado ahí abajo? Pues se apersonó, con todo y sus primos. Eso sí, le echó a la mitad de su gente. Pues bien hecho por p***o. Con los colombianos uno no puede andarse con vainas, hermano. Hazme caso que yo he visto a más de unos... Además, Almenar está viejo, papá. Fue un duro en su época, pero está viejo. En cambio nosotros sí nos entendemos, hermano. Es un problema, no sé, generacional, ¿sí, verdad? Ese güey nunca va a entender eso, va. Ay, no. Ay, no. Ay. 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 Gracias por ver el video.